No sé en dónde lo guardaron. ¿De qué? ¿O en el de tres? ¿Cuál es el de tres? ¿O en el de tres? Ok, ya está. Open. Pregunta en qué posición queremos que aparezca el overline. Seleccionen la posición que ustedes gusten. Ok. ¿Aplica? ¿A que se ve más vuelta? Sí. ¿Ok? ¿Aplica? ¿Ok? ¿Aplica? Aquí nada, ¿verdad? ¿Le enviamos a focción? ¿Quiere el comodador? Sí. Verificamos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Aplica? ¿La falta configurar todo el más? ¿Ok? Misma situación para la bomba. Vamos a llamar a la bomba y vamos a estar hablando con su gráfico que llama a la bomba. ¿Sí? 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 Bueno, esa es la bomba. Ah, este es la bomba. A este, eh. Lo doce. Lo doce. Lo doce. Lo doce lo doce. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.